Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal BID. Nuevo coche, nuevo SUV BID Lion y viene contra el Tesla Model Y. Y ya sabemos también fechas de cuándo va a estar disponible para ser comprado en China y por lo tanto cuándo se va a empezar a exportar a mercados internacionales. El nombre que recibe este coche es el BID Lion, otro animal marino, que en este caso es un SUV de tamaño medio, más pequeño que el BID Han, más pequeño que el BID Tang, más grande en este caso que el Yuan Plus o que el Song Pro y que va a ser 100% eléctrico para competir directamente contra el Tesla Model Y, según publican la prensa china en las últimas horas. Este modelo va a ser presentado en el tercer trimestre, tercer trimestre del año 2022. Por lo tanto, ese tercer trimestre supone julio, agosto o septiembre y el coche ya ha sido cazado por las imágenes que estáis viendo en pruebas reales en calle con camuflaje en China. Por lo tanto, estaríamos muy cerca de ver el modelo definitivo. El BID Lion empieza a ser un modelo que completa muy bien la familia BID de animales marinos, la familia Ocean. Ya sabéis que BID hasta el momento utilizaba los nombres de las dinastías chinas, el Han, el Tang, pero a posteriori, King también es uno de ellos, pero a posteriori sacaron una nueva plataforma revolucionaria con baterías Blade, con la E-Plattform 3.0 y crearon la nueva familia Dolphin, es uno de ellos, el BID Seal también es uno de ellos, el Seagull que será un compacto también es uno de ellos y ahora se confirma que tenemos el BID Lion, un león marino a fin y al cabo y que va a venir a reforzar el segmento de subs compactos 100% eléctricos para mercados, no solo en China, sino también mercados internacionales. Por lo tanto, muy interesante esta oferta de BID, que veremos lo más seguro. Si empiezan a venderse en octubre, noviembre, hacia finales de año podríamos empezar a ver las primeras unidades en el mercado europeo, porque, como sabéis, BID está anunciando llegadas a mercados internacionales. Está en Costa Rica ya, está también en Japón para el año que viene y para Europa están creando la infraestructura y la estructura que siempre hace falta de personal, de directores de producto y de muchas otras cosas para poder llegar a comercializar en toda Europa toda la familia de BID. De hecho, tengo constancia de que hay homologaciones en marcha de vehículos 100% eléctricos de BID para el mercado europeo. Por lo tanto, a no muy tardar de forma oficial, hacia finales del año 2022, BID en Europa ya podría empezar a comercializar esos coches, porque las homologaciones ya están siendo pasadas. Estamos hablando del BID SEAL, que os recuerdo que el día 29 de julio se presenta, pero también estamos hablando de modelos como el Dolphin, con homologación oficial para Europa, el Joan Plus, aunque ese está medio medio entre la familia antigua y la e-platform 3.0, pero también vamos a seguir viendo nuevos modelos de la nueva plataforma de BID. BID, además, os he contado en directo en los últimos días, que está buscando comprar la fábrica que dejó GAC y Stellantis disponible, y que en agosto iban a ser capaces ya de tener una producción mensual de 300.000 unidades de vehículos NEV, híbridos enchufables de rango extendido y 100% eléctricos, siendo estos últimos el 75% aproximadamente de todos los vehículos que comercializan. Por lo tanto, ojito cuidado a BID, porque este tercer trimestre y el cuarto del año 2022 pueden ser impresionantes, con la llegada de este nuevo modelo más todavía, y si aceleran como están acelerando sus capacidades productivas, puede ser más que un león, puede ser un torbellino que arrase con muchos fabricantes de vehículos eléctricos, o no eléctricos tradicionales, los considerados OEM, también conocidos como Volkswagen, Stellantis, y tantas otras marcas, que sin duda, a pesar de que tengan que pagar los coches chinos aranceles para llegar a Europa, están en peligro de extinción por culpa de los fabricantes de vehículos eléctricos en China. Así que ya sabéis, amigos, estar atentos que esta revolución está llegando y que tenemos un nuevo BID a la vuelta de la esquina. Mi nombre es Alejandro Pérez, te dejo enlazado aquí, delante de mi cara, un vídeo para que veas más información de la familia BID Shield, el día 29 tenemos lanzamiento oficial del BID, y os lo contaré aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez, de nuevo, nos vemos más tarde. Chao, chao.